Arrancamos el video con la novedad de que Adson Aldora se ha llevado elogios por parte de Una Amore, quien es técnico del Aston Villa, ya que el estratega ha expresado su admiración por la calidad que ha mostrado el machín con el West Ham, que no era un jugador que no estaba en su radar pero que le ha sorprendido con sus grandes actuaciones. No, eso no tiene un buen impacto, eso no tiene un buen impacto. Yo cuando analizamos al West Ham jugando el partido de casa, yo no lo conocía y profundicé un poquito en el análisis del West Ham con él, y el impacto sí es bueno, es un jugador que me ha impactado su introducción aquí en Europa, estaba allá, pero en la Premier League, muy bien. En actividad de la Liga MX jornada 12 Querétaro venció por la mínima 1-0 al Juárez, resultado que lo coloca octavo en la tabla, mientras que en otro partido Tijuana la pecheo de último minuto ante el Santos le terminó empatando 2-2. Cerca de los segundos finales del partido un aficionado le empezó a gritar a Miguel Herrera y el técnico no escatimó en mentarle la madre. El bulto, ¿no? Fue el jugador de Tijuana. ¿Qué dijo Miguel? ¿Quién sabe qué le dijo a un aficionado allá atrás que algo le reclamaba? El equipo que estaba ganando el partido saque a sus dos centrales, cambia su defensa central completa. Es con el aficionado con el que está peleando, mira ahí, con el del suro del Big Clan. Con el resultado el Tijuana sigue sin ganar tras 12 jornadas tienen 8 puntos de 8 empates, mientras que Santos marcha en el puesto 12 con 14 unidades. El mexicano Bernardo Cueva, tras su exitoso paso por el Bransford, emigrará al Chelsea. Según informa el diario The Athletic, el mexicano llegará al equipo londinense este verano, con el Chelsea desembolsando cerca de un millón de dólares por sus servicios. Se espera que Cueva ocupe el rol de entrenador de jugadas a balón parado bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino. Por último en la Liga Española Jornada 29 el Mallorca que dirige el técnico mexicano Javier Aguirre sacó un triunfo de local por la mínima 1 a 0 contra Granada. Resultado que les permite alejarse del descenso pues marchan en el puesto 14 con 30 puntos a 8 unidades de esa zona.